Mis queridos hermanos que todas las noches escuchan estos proverbios para tener un sueño restaurador, yo te invito a que nos apoyes con un comentario, puede ser este. Gracias Señor, porque Tú me das un sueño restaurador. Y si quieren suscribirse, ahí donde está la palabra suscribirse, dar con el dedo, oprimirlo hasta que quede la palabrita suscrito. Y en la campanita un toquecito para que cada vez que subamos un video puedas saber enterarte. Ahora continuemos haciendo esta oración. Te compartimos el proverbio de esta noche. Proverbios 10.6 Sobre el hombre bueno, llueven bendiciones. Mientras Ezequiel oraba, se llenó del Espíritu Santo. El cielo se abrió, vio a Dios y sintió su mano sobre Él. Ezequiel 1.1 Mis queridos hermanos, para tener cielos abiertos y traer sobre ti lluvia de bendiciones, es necesario tener fe. Hay que ejercitarla diciendo, yo creo, porque Dios está conmigo. Cuando tú digas, si se puede, porque creo en Dios, lo alcanzaré. Dice la palabra de Dios en Marcos 11. Si crees en tu corazón, lo que dices, entonces recibirás. La fe es la confianza que tenemos en Dios. Creer que Él no nos desampara. Que no estamos solos, pase lo que pase. Nuestro Padre Celestial derrama lluvia de bendiciones sobre todos los hijos que le honran y le buscan de corazón. Son tantas las bendiciones que se pierden y no llegan a su destino, porque no sabemos aprovecharlas. No las pedimos. La palabra de Dios dice, Pedid y se os dará. Sobre el hombre bueno, llueven bendiciones. Sobre el hombre bueno, llueven bendiciones. Sobre el hombre bueno, llueven bendiciones. Mi querida familia de la comunidad María Inmaculada que todas las noches no se acuestan antes de escuchar el proverbio para cada noche son muchos los que tenemos ahí en nuestro canal no es sino que entren busquen YouTube Fundación Casa Oración de María Inmaculada y escojan el proverbio para tener un sueño restaurador antes de dormir el de esta noche nos habla acerca de cómo permanecer con cielos abiertos ahí dice en Ezequiel 1.1 que mientras Ezequiel oraba el Espíritu Santo llegó sobre él y el cielo se abrió y vio a Dios que se acercó hacia donde él estaba y sintió la mano que fue colocada sobre Ezequiel oye que bonito hermanos y hermanas que nosotros también podamos tener esta experiencia a través de esta oración que hacemos cada noche en este proverbio de hoy vamos a decirle al Espíritu Santo que abra ese cielo de par en par para que la mano de Dios se pose sobre nosotros mientras dormimos miren que San Pedro cuando estaba orando tuvo también esa misma manifestación vio que el cielo se abrió allí él estaba en la azotea orando una noche también encontramos como Juan miró al cielo y lo mismo vio que el cielo se abrió de par en par y sobre él se posó el Espíritu Santo que bonito poder sentir esta noche que el Espíritu de Dios nos toma mientras dormimos que bueno la misma palabra también dice que vio el cielo abierto y allí estaba Jesús sentado a la derecha de Dios Padre hermanos es que tener cielos abiertos es algo maravilloso algo grande esto se logra a través de la oración cuando tenemos un corazón dispuesto queremos alcanzar la respuesta a nuestras necesidades cuando percibimos en la oración esa presencia esa plenitud del Espíritu Santo que esta noche pueda mi hermano mi hermana sentir esa efusión del Espíritu Santo sobre ti para que el cielo se abra de par en par y la mano de Dios te toque mientras duerma dice la palabra de Dios que sobre el proverbio de hoy que sobre el hombre honesto el hombre honrado llueven bendiciones hermanos la bendición es para ti espera esa gran bendición por eso te vas a disponer para orar a mayor oración mayor poder en la oración es donde viene la manifestación del Espíritu Santo y cielos abiertos vendrá sobre ti y toda tu familia vamos mis queridos hermanos que están haciendo esta oración cada noche a través de estos proverbios para tener un sueño restaurador a invitar al Espíritu Santo para que descienda ahí donde tú estás y así puedas puedas ver el cielo abierto como logró Pedro el cielo se abrió puesto que él estaba en una completa disposición para recibir la plenitud del Espíritu Santo y digamos bendito Padre Celestial hoy quiero que tú abras las puertas del cielo sobre mi vida para que tu mano descanse sobre mí así como aquellos hombres de la Biblia Jacob Pedro Juan y muchos más Ezequiel el cielo se abrió y tu mano los tocó hoy quiero dile al Señor que tú pongas tu mano sanadora liberadora amorosa tierna y compasiva sobre mí sobre este problema cuéntale tu problema habla en este momento con nuestro Padre Celestial visual visualice cielos abiertos sobre ti siente la plenitud del Espíritu Santo Sigue contando al Padre Celestial todas tus preocupaciones y di Señor gracias porque sé que hay cielos abiertos sobre mi vida y esta noche va a ser una noche plena una noche placentera donde tu mano descansa sobre mí y así poder ver la gloria tuya yo sé Padre Celestial que tú estás escuchando esta oración porque mi corazón se regocija en ti estoy dispuesto a todo todo lo acepto tan solo que tu voluntad se haga en mí quiero ver tu gloria sentir tu amor aleja de mí todo mal todo lo que no permita disfrutar de tu amor retira con tu mano bendita y tómame y no permitas que de ahora en adelante me sueltes de tu mano poderosa ayúdame a tener vida pero vida en abundancia levántame con tu amor quiero volver a empezar de nuevo pero con la ayuda tuya señor gracias porque mañana será un día de resplandor un día nuevo para mí de gozo de plenitud de prosperidad ahora padre te pido que me bendigas a mí y a toda mi familia recibo tu bendición en la bendición de Dios todo con nosotros madre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre ahora mientras escucha esta música celestial vas a repetir esta promesa en paz me acostaré y asimismo dormiré en paz me acostaré y asimismo dormiré y asimismo y asimismo y asimismo Amén. 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 Amén.